En una anterior situación, su hermano Mauricio Lenza había sido detenido cuando fue al Ministerio Público a prestar declaraciones sobre este mismo caso y posteriormente él fue citado a declarar en River Alta, Ministerio Público, en la que nosotros como partido lo acompañamos políticamente dándole el apoyo político y moral a nuestro compañero Cámero Lenza. Pasada esa declaración ante el Ministerio Público, procede este de inmediato a la imputación formal, imputación que fue presentada ante el juez correspondiente y esa audiencia en medidas cautelares se realizó en el transcurso de la mañana en River Alta hoy día, lamentablemente tenemos que informar que como siempre el gobierno manejando a quienes deberían administrar justicia en el país han procedido de la manera más cobarde y canalla a detener preventivamente en la cárcel de River Alta a Carmelo, con argumentos que no tienen absolutamente ningún tipo de fundamento legal y que demuestra la insensibilidad con la que este gobierno se maneja, no respetando, y miren ustedes como son de canallas que llevan adelante la audiencia en medidas cautelares a escasos tres días de Navidad como para darle el regalo de Navidad a esa familia que viene sufriendo la arremetida de este gobierno de manera implacable, no respetando estos días que son tan importantes para compartir con la familia, sacando a seres queridos y que es a lo que se ha dedicado este gobierno sobre todo aquí en el departamento del BN, a perseguir y encarcelar ante la incapacidad tremenda que han tenido de poder llevar adelante gestión la mejor gestión que han hecho es esta, destruir familias, encarcelar y perseguir y no le importa si cae o no cae en los días de Navidad lo que les importa es hacer daño, no les interesa otra cosa la juez ha determinado su detención preventiva con dos argumentos completamente absurdos primero la obstaculización de la justicia por el hecho de que como partido cuando él fue a declarar al Ministerio Público en Liberalta lo acompañamos, no solamente los dirigentes del partido sino que fuimos también acompañados por militantes partidarios que estuvimos ahí en su declaración que prestó en el Ministerio Público ese hecho lo utilizó el Ministerio Público para manifestar ante el juez que era suficiente para que pueda ser detenido preventivamente en la cárcel de Liberalta cuando esa declaración se llegó en completa tranquilidad y sin ningún sobresalto y segundo, utilizaron la doble imputación porque ya está imputado en un caso anterior hoy dicen que esta doble imputación es suficiente para poderlo enviar a la cárcel miren ustedes la capacidad o el grado de conocimiento que tienen quienes administran la justicia y déjenme que corrija, porque lo dije a propósito cuando dije capacidad es la incapacidad y el desconocimiento a las leyes la doble imputación no es motivo de cárcel no es motivo para la detención preventiva argumentos para que Carmelo haya o se haya defendido en libertad por supuesto que existen pero sin embargo, vean ustedes los argumentos que están utilizando estos infelices, porque no hay otro término para calificarlos de manera de que Carmelo pueda pasar Navidad y Año Nuevo en la cárcel detenido por esto que lo único que hacen es daño a la familia no hacen otra cosa todo lo único que hace